Las universidades están recibiendo en el orden del 30% en términos reales de lo que deberían recibir, ¿no? O sea, piensen ustedes que estamos teniendo el mismo monto de gasto de funcionamiento que teníamos en enero del 2023, con el aumento en todo lo que son los servicios, porque hemos quedado incluidos en lo que es la eliminación de los subsidios para la energía, y eso implica que nuestra boleta de luz, que está en el orden de 20 millones, se vaya aproximadamente en el mes de abril a 60 millones o más. Y, mientras tanto, por mes se reciben 150 millones para funcionar, o sea que prácticamente la mitad se nos va a ir solamente en ensamblar las luces, ¿no? Así que es un panorama complejo porque con lo que queda tenés que sostener comedor, tenés que sostener becas, tenés que sostener todo lo que es investigación, extensión y demás. Así que, bueno, es todo un problema. ¿Cuánto está garantizado justamente el funcionamiento de la universidad? Bueno, hay una diferencia técnica que hay que hacer. Nosotros tenemos presupuesto 2023 que con esos montos, lógicamente, se consumen rápidamente los créditos. El tema salarial va a estar garantizado durante todo el año porque, bueno, eso viene. Pero, con lo que tenemos de gasto de funcionamiento, nosotros en algún momento vamos a tener que decir, bueno, no podemos pagar la luz o no podemos pagar alguno de los servicios, ¿no? Porque, como digo, el incremento es constante y si no hay un incremento de gasto de funcionamiento, que es lo que ha pedido el SIN, con el Consejo Interuniversitario Nacional, indudablemente que vamos a estar en problemas para poder atender al alumno debidamente. ¿En cuanto al Gobierno Nacional, ya hay algún tipo de acercamiento que se ha hecho al respecto? El acercamiento, como digo, se hace a través del Consejo Interuniversitario Nacional. Y, bueno, hasta ahora los pedidos, por lo menos, no han tenido respuesta. Estamos a la espera, a ver si hay alguna reconsideración de los pedidos que se han hecho. Pero, bueno, pasa el tiempo y esto empieza a ser despreocupante. ¿En cuanto al Gobierno Provincial ha habido alguna charla? Bueno, sí, con ellos tenemos contacto permanente, pero, bueno, recuerden ustedes que nosotros dependemos totalmente de la Nación. Con el Gobierno Provincial, si hay algún convenio, algunos convenios que ya venían de la gestión anterior también, para dictar algunas carreras y demás en el departamento, que es lo que se está rediscutiendo y tratando de continuar. ¿Habiendo de las carreras nuevas, como por ejemplo medicina, irá a comenzar, no va a comenzar? Si no hay un financiamiento de la Nación, respecto a lo que se llaman los contratos-programa, que se dieron en su momento, por ejemplo, la licenciatura de enfermería, nació a partir de un contrato-programa. Después, la Subsecretaría Política Universitaria te envía el financiamiento para el docente y demás. Si eso no ocurre, indudablemente que la carrera no va a poder empezar. ¿También abarcará, justamente, medicina, obstetricia, también psicología? Psicología está dentro de ese mismo condición. En el caso de obstetricia, está siendo financiada por la provincia, porque era del interés de la provincia para financiarlo, así que es así que tiene el financiamiento como financiamiento transitorio, es por una cantidad de cortes limitada. En cuanto a recortes, ¿se irán a recortar algunas investigaciones? Justamente por lo que me hablaba, de que la mitad del presupuesto se va solamente para pagar lo que son facturas de euros. Sí, va a perjudicar, indudablemente, todo lo que son estas cosas que nosotros hacemos también, que es investigar, hacer extensión, posgrado, las relaciones internacionales, ¿no? O sea, estamos tratando de limitar al máximo lo que erogamos en ese sentido, porque, bueno, la prioridad, como digo, es el aula, el comedor, las becas. Bueno, me imagino que lo que es pasantías, también esto se recortaría. Sí, o sea, se trata de mantener con lo mínimo indispensable. Bueno, evidentemente es una situación muy difícil, decía el secretario administrativo de la Universidad Nacional de San Juan, Ricardo Coca. Son meses muy difíciles los que se vienen para la casa de estudios, la alta casa de estudios de la provincia de San Juan, ha hablado de una cifra de 20 millones de pesos que paga la universidad mensualmente en concepto de luz, se les va a 60 millones, o sea, más del doble. Muy, pero muy difícil, y bueno, y todas las carreras que obviamente están ahí con el tema presupuestario.